Faltan tres minutitos para llegar a las 8 de la mañana y ya nos vamos a inmediaciones de la localidad de Roldán. Te adelantábamos un siniestro vial que ocurrió anoche y cinco camiones involucrados, una persona lamentablemente fallecida. Y Belén Salvanía está trabajando allí. Belén, ¿cómo estás? Contanos. ¿Qué tal, Sonia? Buen día para vos y para todos. Una mañana realmente muy complicada. Estamos trabajando sobre lo que es la ruta A012 a la altura de lo que es el acceso con Roldán, exactamente kilómetro número 45. Bueno, a nuestra derecha lo que se puede ver, el choque en cadena, cinco camiones. Esto fue ayer cerca de las 22.30 horas aproximadamente. Bueno, se puede ver toda la soja desparramada sobre la calzada y lamentablemente estos cinco camiones que fueron chocando uno con otro. La cabina del vehículo que vemos acá, que es el que ha quedado en el medio, es lamentablemente la cabina donde viajaba el conductor que falleció. Todavía, bueno, no hay más precisiones acerca de la edad de este camionero. Pero bueno, sí informar que la ruta está cortada, que tenemos que hablar lamentablemente de un accidente fatal. Que la niebla en el horario en que se produjo el accidente era más intensa que ahora todavía. Porque así como se puede ver hacia los laterales, bueno, realmente está muy cerrada por estas horas. Si bien la ruta Sonia está cortada, vos ves que algunos vehículos siguen pasando. Porque hay algunos caminos que ingresan a estos lugares y que por eso se ve que hay todavía movimiento de vehículos. De todas maneras, entre lo que es la ruta 9 y la ruta 34 no se puede acceder a estos lugares. Bueno, está trabajando la GUR, que es la Guardia Urbana de Roldán, también está la policía apostada en este lugar. Y nos decían, es muy posible que la ruta continúe durante varias horas más aquí cortada hasta que vengan, bueno, a retirar los camiones de este lugar. Porque fíjate que es muy complicado todo lo que es la circulación. Señor, buen día, estamos en vivo para Canal 5. Preguntarle, bueno, estiman cuánto tiempo más va a continuar la ruta así, cómo le va. Y más o menos una hora, dos horas más va a llevar sacar todos los camiones. Porque tiene que venir la municipalidad para poder sacar los camiones, sí. Muy bien, bueno, vemos de todas maneras que pasan autos que vienen de caminos laterales, sea acá cercanos, en la zona de campos. Y la mayoría son toda gente de campo y la gente de ciudad que va hasta San Lorenzo, ¿me entendés? Con respecto a la mecánica del accidente, señor, usted está trabajando desde temprano en este lugar. ¿Qué le han informado hasta respecto de este choque en cadena? Y no me han informado nada, yo venía anoche, como te digo, llegué, vi el accidente, me dedicaron a cortar la ruta, nada más. Bien, cadena, ¿habría estacionado alguno de los vehículos sobre lo que es la banquina de este lugar, aparentemente? Aparentemente sí, había estacionado un camión, el primero, y ahí es donde origina el accidente los otros. Muy cerrada la niebla durante la noche. Sí, 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 muy cerrada. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, ahí algunos de los escuetos testimonios, Sonia, de la gente que está trabajando en este lugar. La mecánica del accidente, bueno, es lo que se ve a la vista, ¿no? Un choque en cadena, pero donde aparentemente uno de los camioneros habría estacionado en la banquina. Digo habría porque no se sabe si es que por el impacto terminó quedando sobre la banquina o realmente esta persona habría intentado frenar el vehículo. Recordamos entonces, Sonia, la ruta está cortada, mucha precaución a los que circulen por acá, lamentablemente con un saldo fatal un camionero fallecido, que es el vehículo que ha quedado exactamente en el medio. Y si te fijás las cabinas de los camiones, la verdad que, bueno, hay que decir que de milagro, de milagro que las otras personas hayan podido salir con vida. Vos sabés que acá nos decían que el camionero de este vehículo pesado pudo salir solo, cortó por la parte del aire acondicionado y logró escapar él solo. Imagínate que con la niebla, la oscuridad de la noche, la ruta cerrada, el accidente, la desesperación. Bueno, este es alguno de los camioneros entonces que nos decían que afortunadamente pudo salir por sus propios medios. Está complicada la situación, la recomendación entonces para mañanas como la de hoy, circular con más precaución que lo habitual, realmente están complejos todas lo que son las rutas y los accesos cercanos a la ciudad de Rosario. Un rato más va a continuar entonces esta traza cortada a 012 entre ruta 9 y ruta 34. Exactamente, entre Roldán sería el camino hacia Ibarlucea, el camino hacia la autopista Rosario-Córdoba está liberado entonces, Belén, ¿no? Ruta 9. Está liberado, está liberado. Bien, así que la gente que va por Roldán no va, o viene de Rosario o Funes, no va a poder circular hacia Ibarlucea por la A012, pero sí está abierto hacia el otro lado que es hacia la autopista Rosario-Córdoba. Bien, Belén, cuando vos dispongas volvemos a hacer contacto, completísimo el informe. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Exactamente, Sonia, kilómetro 45, ruta 012, estamos con Martín Castellini, que es de la Guardia Urbana de Roldán. Nos decía, estamos desde las 11 de la noche trabajando en este lugar, ahora se están esperando, por supuesto, que peritos, ¿no? Porque hablamos de cinco camiones que han chocado en cadena, ¿eh? Con el saldo fatal de uno de los camioneros fallecidos. Martín, bueno, consultarle cómo era el movimiento, el panorama, con qué se encontraron cuando llegaron acá ayer cerca de las 23 horas. Buen día. Sí, buen día. Cuando llegamos, ahí a los cinco minutos que nos enteramos del accidente, ya había amontonamiento, estaba congestionado, estaba en la ambulancia, así que, y de ahí, bueno, había un individuo atrapado, tres heridos, y así que dimos aviso a los bomberos a rescate y, bueno, se procedió con el trabajo. La persona fallecida, falleció acá en el lugar, tuvieron tiempo de trasladarle y falleció después en el hospital. Falleció en el lugar, a los tres minutos del choque. ¿Cómo estaban los otros heridos? No, estaban bien, con heridas leves, pero conscientes, así que, por suerte, no hubo... ¿Iban con acompañantes los camioneros? No, iban solos, eran todos choferes. Ajá, o sea que los cinco camiones iban solo con una persona por unidad. Así es. Bien. ¿Qué edad aproximadamente el camionero fallecido? 45 años, más o menos. Bien. ¿Se saben de dónde venían estos camiones? Decían que posiblemente de Córdoba, la mayoría de ellos. Y no se sabe todavía de dónde venían. No, eso hasta ahora no se sabe. Todos transportando soja. Así es, todo lo mismo. Bien. Martín, la última pregunta. Bueno, ¿qué es lo que se está esperando ahora para sacar los camiones, fundamentalmente los que están cruzados sobre la ruta? Sí, se está esperando que vengan las máquinas y puedan tratar de moverlos. Así que tenemos por un buen rato todavía. Muchas gracias, eh. No, de nada. Allí soñé la palabra de Martín Castellini. Como te decía, alguna de las personas que estuvieron trabajando de la Guardia Urbana de Roldán desde muy temprano en este lugar. Y ahora, bueno, habrá que aguardar en las próximas horas el tema de las pericias, hablando que hay 5 camiones que han intervenido en un accidente, una persona que lamentablemente falleció. Así que, bueno, por eso se entiende que esto va a continuar un largo rato más así, con la ruta cortada. Recordamos entonces, esto es kilómetro 45 de la ruta 012, entre la ruta 9 y la ruta 34. Atención, todos los que tengan que circular por esta zona, porque está realmente complicada. Primero, por el corte. Y segundo, porque la niebla, como podrán ver, a los laterales nuestros, sobre los campos, todavía está realmente muy densa, muy concentrada, muy cerrada. Son esos días que decimos, bueno, a prestar triplemente atención para todos aquellos que circulen por rutas y accesos. Belén, muchísimas gracias. Nos mantenemos en contacto. Comen, hasta luego. Hasta luego.